¿Sabéis? Creo que podría estar viviendo a base de fruta nada más Y es que me chifla, o sea, en verano fue el melón y ahora en invierno están siendo las mandarinas A vuestra salud Me acabo de comer chif de mandarinas, como no es suficiente me voy a hacer un batido de aguacate Un aguacate, dos plátanos, leche y es que mira, me chifla la fruta, o sea, me chifla muchísimo No se aprecia muy bien, pero hay como medio litro aproximadamente, o sea, fijaros, es como mi cara casi A vuestra salud, chicos Tomad mucha fruta, chicos, porque de verdad que es súper importante Creo que como 10, 15 piezas de fruta al día y es que prefiero pasarme que quedarme corto Así que mi gran consejo, ya sea cual sea tu objetivo, toma fruta, toma fruta No entiendo a las personas que no les gusta la fruta Come fruta, come fruta, come fruta Como yo No, no, tú has encantado la almuerzo Dios, te la va a dar a Oscar y se va a meter, tío No, 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 no Abajo, al centro y pa' adentro Arriba, abajo Al centro y pa' adentro Arriba, abajo Al centro y pa' adentro No apoyar, no f*** Y hasta aquí tus chicos Se cambió de ropa Ojo, porque después de lo que acabáis de ver De este vídeo, que no se me ocurre Mejor cosa que levantar en mi casa A mi familia a las 7 y media de la mañana Creo que después de todo eso En el anterior vídeo De esta manera Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Imaginaros Es el botón de suscribir ¿Vale? Y estos son nuestros puños para suscribir ¿Vale? ¿Cómo lo voy a dejar? También puedes pegar al campo De verdad, aprovecha Es el gran momento Quizás llegaste a este vídeo O a este canal De casualidad Y quién sabe Que si no te suscribes Hayas perdido una oportunidad Aprovecha Suscribete Hermano Nuevo vídeo Estoy aquí En el gimnasio Totalmente solo Bien, estamos totalmente solos en el gimnasio O sea Es el sueño de cualquier amante del fitness Por favor Vacío Poleas Cintas de correr Se me ocurre una cosa ¿A ti también? Sí ¡Sí! 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 Aquí está nuestro director de orquesta Dos invitados muy especiales a parte de mi director de orquesta Y son Fran Y David Bien Voy a aplicar así por encima un poco lo que vamos a hacer Vamos a tener Bueno, iba a decir Tenemos dos cintas Pero es que en verdad Tenemos todas las del gimnasio Básicamente Vamos a estar corriendo en dos cintas Dos de nosotros Mientras uno pone la música Será una canción Y tendrán que averiguar el título de la canción O cantarla O cantarla Espera, espera Les voy a dar 30 segundos para que averigüen el título de la canción Si uno de ellos la averigua Ese se podrá bajar de la cinta Pararla Y se podrá bajar Al que pierda Se tendrá que bajar de la cinta En movimiento ¿Qué pasa? Que si ninguno de los dos no la acierta Tendrán 30 segundos para averiguar la canción Y si aún así no la acierta Después de la pista Nos tendremos que bajar los dos De la cinta en movimiento A ver, una canción que sepa que conozcamos A ver, una canción que sepa que conozcamos ¿Eh? ¿Cuál es esa? Y cuando se habla por Instagram Choga, 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 choga bonito Se sabe todo ahí en mi señor Eh, suerte, tío Espera, espera Choga, choga Hostia, esto es rápido, ¿eh? Enciendo No 20 segundos Espera, espera Espera, espera Tío Tío 30 segundos Esto, esto ya Una pista, una pista, una pista Una pista Una pista Patota Nada me importa Nadie me importa Tomás, tío, por favor No, tío Venga, que me voy, adiós ¿Cómo se llama, tío? Todo me da igual Todo me da igual, tío Era muy fácil, velocidad 8 Velocidad 10 Esto es demasiado fácil, ¿eh? Ah, partís 6 Esa es la Molo, molo Tío Primero, hueco Primero, hueco Primero, hueco Primero, hueco Primero, hueco Tío, no Ahora tengo que bajar Bajar todo a 10 A ti, a 10 ¡Gravaro! Se va a matar Se va a matar Se va a matar A la que guarra A ti, a la mano A ti, a la mano A ti, a la mano ¡Gravaro! Eres mal tonto para que Si a mí no me importa nada Tío Min serio, es que no he vivido nada Si te vas quedar en Portugal Que jamás Conocí Como era en el viento Siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No, Braves? Tío De acuerdo ¿Qué pasa? Tío Tío, andas en mi cabeza, tío ¿Qué dices? ¿Cómo haces eso fácil? Te invito a bailar el Swazwa ¿El Swazwa? ¡No, de mundo! ¿Qué haces? El Swazwa, eh El Swazwa El Swazwa ¿Has dicho Swazwa? Sí, sí, lo he dicho El baile es el Swazwa, pero vale No, pero no lo ha completado Se lo doy por válido Tío, no voy a utilizar las manos No, quita las manos, tío Pero sí Venga, gran Baja Y tres Tío Ojo, ojo, ojo 3, 2, 1 ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Golplay! ¡Golplay! Sí, viva la vida, se llama La canción Siempre la cantante al ¡Golplay! Esa era demasiado fácil ¡Ay, ay, 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 mal! ¡Cómo voy a decir que hay nada! ¡Tu foto! ¡Cabó en mi! ¡Golplay! ¡Tío, ¿por qué? Esa fue igual, ¿y siquiera quiere que tome? ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡La despedida! ¡Se hace pirulí! ¡Dio! ¡No es que no! ¡Eso es lista de Spotify! ¡Walka, Walka, Walka! ¡Empate, empate! ¡No lo he dicho ya! No, se le digo al final ¡Mi! ¡Mi niña! ¡Mi niña lo que es! ¡Porque todas mis palabras van dedicadas para mí! ¡Mente! ¡Mi niña loca! ¡No! ¡Mi reina! ¡No! ¡Cósetalo! ¡No! ¡Llegó el momento de empezar tu boca! ¡Pero que es de otra mayonesa! ¡Pero que es de otra mayonesa! ¡Pero que es de otro tío! ¡Una más! ¡Joder! ¿Cómo se llama esto tío? ¡Muy fácil! ¡No se vale! ¡Hay! ¡HKM! ¡Mi cabrala! ¡¡Mirala como se siente! ¡Mirala como se siente! ¡¡Caliente! ¡Caliente! Bien chicos, llegamos al final del vídeo y os voy a decir una cosa Toca la hora del comentario, voy a decir un comentario Y como dije en el último vídeo que mencioné lo de los comentarios Dije que iba a elegirlo por Instagram Así que vamos a ver cuál es el elegido Carlos G02 Que te valora lo que tengas, no lo que te falta Bien, lo que voy a hacer, imprimir a los comentarios y los pegaba Bien, pues este lo voy a hacer un poquito más especial Porque lo voy a escribir yo Entonces voy a poner aquí Mirad, mirad Valora lo que tengas, no lo que te falta Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Quiero deciros que si queréis salir por ahí en la pared Igual que los comentarios que ya tengo por ahí en la habitación No olvides seguirme por Instagram o seguirme por la calle si te parece también Ponme ahí tu comentario y seguramente que sea el elegido para el siguiente vídeo Espero que os haya molado mucho Hasta luego y nos vemos muy pronto Muy pronto Antes de lo que te imaginas Un saludo y recuerda Un ganador es un perdedor Y nunca, nunca se dio por vencido Música 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 ¡Suscríbete al canal!